¿Qué pasa con el mercado inmobiliario? Bueno, la verdad que el mercado inmobiliario, post pandemia, va mejorando. O sea, realmente los valores se van acomodando, principalmente traccionado por la demanda de alquileres, los valores de los alquileres. Estamos viviendo un momento donde el precio de las propiedades está muy lejos del salario, del salario promedio. Creo que uno de los mayores alejamientos que ha tenido en la historia. Pero sí, lamentablemente tiene que vivir en algún lado, y por lo cual está teniendo que pagar unos alquileres muy altos, con lo cual al inversor hoy el número no le está haciendo tan malo, digamos. Nosotros como Pacífico, la verdad que estamos muy bien, gracias a Dios tenemos comercializado el 71% de las unidades. Ya entregamos la primera torre, estamos el mes que viene entregando la segunda, y planificando, y ya tenemos muy avanzada la tercera torre para entregarla con tiempo tranquilo en marzo del año que viene. Estamos muy enfocados en Valle Escondido. Le tenemos fe y nos viene demostrando que es un muy buen lugar, que es el lugar del futuro, donde es una urbanización planificada, donde no solamente tenés la seguridad interna del proyecto, sino que tenés una seguridad cuidada de todo el complejo. Y eso la gente lo está valorando, porque no solamente estás adentro del departamento seguro, sino que vos salís, podés salir a caminar, podés salir a vivir, más como vivíamos cuando nosotros éramos chicos.